Hola, mi nombre es Dalia Monserrat, tengo 16 años, soy originaria de Oaxaca de Juárez. Desde hace 8 años empecé a participar en eventos de ciencia que organizaba el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. He participado en diversos eventos nacionales e internacionales. En cuarto año, desarrollé un proyecto de investigación titulado Puedo Ver la Tele. En quinto año, desarrollé una aplicación móvil llamada AAL, Aprende a Escribir y a Leer. Con esa aplicación pude participar en un evento internacional. He impartido conferencias y talleres a niños y a jóvenes divulgando la ciencia. También he publicado artículos en revistas científicas y seguí desarrollando proyectos. Ahora con la pandemia, los eventos en los que participé fueron de manera virtual, como el Expo Ciencias 2020 en Sonora, donde gané el primer lugar. También gané la Copa Ciencias, donde gané el primer lugar y me dio la oportunidad de participar en el evento de Genius Olympia en Estados Unidos. Es importante que niños, niñas y jóvenes se involucren y se interesen en este tipo de eventos de ciencia porque pueden romper metas, pueden seguir estudiando. Ganar el premio todo representa una oportunidad muy grande de motivar a niños y a jóvenes a que sigan estudiando y se involucren en eventos de ciencia. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.